Egunon Nuestro hombre en Bilbao de Iñaki Nasalasti y Koldo San Sebastián un duro casi casi de bolsillo Durante los años 30 del siglo XX aquella pulsión después de catástrofes económicas, luchas de poder momentos difíciles tras el momento de la posguerra el crack del 29, la lucha entre el deseo y la estabilidad la necesidad de los seres humanos de tener una vida tener una familia, tener un trabajo y claro, eso no era posible debido a las convulsas circunstancias después de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias para Europa no solamente la Primera Guerra Mundial también la epidemia de gripe que fue espectacularmente dura en los años 18 y 19 es más, se llega a decir que murieron más soldados estadounidenses por ejemplo, en su llegada en Europa en 1918 por la gripe que por las balas del Ege alemán y austrohúngaro sí, eran momentos difíciles para ser fuerte y con la templanza suficiente de mantenerse en los principios en los ideales en la forma prístina de ver el mundo en base a los valores éticos de derechos humanos de democracia de justicia unos elementos que llevaron a muchos ciudadanos a muchas sociedades en aquellas épocas de los años 30 a derrapar por la pendiente aceitosa de las experiencias autoritarias y totalitarias en zonas como Austria ya con el Cancierdolfus Polonia con el padre de la patria Pilduski Italia con Mussolini a partir de los años 20 por supuesto claro un experimento alemán a partir del 30 de enero del 1933 con el Cancierdolf Hitler que luego acabaría siendo Mein Führer Hitler y por supuesto también la intentona democrática en el estado español con la segunda república pero que acabó fatal como todo el mundo sabe y acabó con un golpe de estado el 18 de julio del 36 y luego consecuentemente a su derrota una guerra civil de tres años de duración para los vascos el 26 de agosto del año 37 es la fecha del final de la guerra para nosotros pero no por ello las estructuras que se habían establecido en tierra vasca desde el propio de hecho 18 de julio aunque a partir del día 7 de octubre del 36 cuando entra en juramento el primer gobierno vasco con el Endakari Aguirre como Endakari y como Sailguru de defensa consejero de defensa es decir nuestro ministro de defensa pues se establecieron una serie de estructuras de intergencia para conocer e informar de lo que se necesitaba tanto al ejército vasco entonces como al propio gobierno vasco en sus actividades tanto militares como de política internacional por eso es muy interesante cuando se acerca un inglés Iñaki Nasagasti en un determinado momento diciéndole que bueno pues tenía una cierta información porque digamos que uno de los personajes más importantes en el ámbito aquel en 1936 incluso en adelante por su impacto profundo Juan de la Jura Guerra pues tenía un hermano Flavio que también era muy importante aunque menos conocido y bueno pues el inglés que estaba vinculado a las legaciones diplomáticas británicas era Pat Dyer y tuvieron una vinculación en cuanto a los servicios de inteligencia aunque solamente fuera por el tráfico comercial y mercantil en el puerto de Bilbao en el que claro ahora se olvida hubo recepciones a los nazis cubiertas por ese glorioso y entonces recién nacido medio de comunicación hoy en Mocendo llamado el correo español el pueblo vasco nacido de la usurpación y robo de la maquinaria de imprenta a los medios de comunicación ligados al partido nacionalista vasco cosa que no se reconoce todavía y que no ha sido reparada en el año 2021 es interesante nota aquello respecto a la presencia nazi si nazi de gente de inteligencia y también de no inteligencia en Bilbao en los años 30 y también en los años 40 a través de las andanzas para luchar contra el totalitarismo de nuestro hombre en Bilbao de Pat Dyer a través de las buenas gentes del partido del ciensta vasco a través de Flavio Jura Guerra y por eso es muy interesante libros como este que nos transmiten aquí a lucha por la democracia y contra el totalitarismo de gentes como aquella en Bilbao la red álava por ejemplo que también detuvo su importancia y por qué no decirlo también en América donde hubo acuerdos entre gobiernos con el gobierno de los Estados Unidos en América se reservó en la época de la segunda guerra mundial para la organización del FBI la OSS se creó pero para fuera de las Américas fuera del hemisferio occidental como es el nombre que usan luego se acabó refundando y el FBI se quedó constreñido adentro de los Estados Unidos y la renacida CIA en el año 47 es para el ámbito internacional a pesar de que el director del FBI tenía apetencias de ser el nuevo director de la nueva organización una vez que no pudo plantear una dimensión global de su organización FBI pero como digo el acuerdo para las Américas donde tuvo su importancia porque los franquistas y falangistas tuvieron impacto en las políticas en América Latina en Hispanoamérica respecto a la presencia no solamente de nazis sino también de japoneses cosa que muchas veces suele estar olvidada porque el eje de la segunda guerra mundial era Italia Alemania pero también Japón y todo aquello tuvo su importancia debido al contrapeso de las comunidades vascas en América Latina para el sostén del ámbito de la democracia tal es así que luego posteriormente como Pedro Basaldúa fue uno de los ideólogos detrás de la democracia cristiana tanto en Argentina como en Chile cosa que no ha sido reconocida siquiera hasta recientemente cuando se han empezado a recuperar escritos de Pedro Basaldúa pero el asunto aquí es como digo el libro de nuestro hombre en Bilbao porque te metes en la época y claro surgen otros elementos son complementarios a veces incluso la misma gente se dedicaba a una cosa y a otra Pedro Basaldúa fue secretario del Endacar y luego fue delegado aquella gente era muy comprometida y muchas veces estaba por ahí llamarlo de alguna manera estaban pluriempleados en su compromiso con la democracia y la causa vasca por la democracia y la libertad vamos a leer lo que pone detrás el gobierno asco mantuvo activo entre 1936 y diciembre de 1959 un servicio de información y propaganda que colaboró con diferentes gobiernos en momentos distintos de la historia durante la guerra civil española además de las actividades propias mantuvo estas relaciones con los servicios secretos franceses y por supuesto con el servicio de información militar republicano más tarde durante la segunda guerra mundial lo hicieron para los británicos primero y para las diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos después pero además en este libro se cuenta la historia de Arthur Patrick Dyer el responsable del MI6 británico en Bilbao en los años de la guerra y los albores de la guerra fría y como colaborador con miembros del pacto nazista Tabasco esta es una historia de espías que cuenta aventuras reales de un grupo de hombres y de algunas mujeres que vivieron con intensidad aquellos días de plomo y fuego en la guerra de las sombras son menos de 200 páginas hay una parte final respecto a bibliografía son cosas que en estas apenas 200 páginas queda corto pero es más que nada porque salvo esto decente no ha habido mucha información y es bien necesario tener memoria de nuestro pasado de nuestro contacto de nuestro hilo democrático desde la fundación del pacto nazista Tabasco en 1895 hasta el presente en donde se cumplen los 126 años prácticamente ya bueno íbamos a celebrar el 125 aniversario el año que bueno acabó siendo el año de la pandemia todavía la seguimos sufriendo ya de manera un poco más relajada si puede decirse por lo menos en el ámbito europeo es importante ese hilo de continuidad en base a los principios porque como digo la continuidad en el tiempo y en el espacio de los principios en la aplicación directa de las cosas que va viviendo la gente es algo remarcable no solamente tener principios en el frontispicio de somos buenos la libertad la democracia no si eso no se construye en el día a día si no se transforma en realidades constantes y sonantes en las políticas diarias de los que están metidos en lo público en la gestión de lo que es de todos aunque no sea directamente a través de estructuras sino a través de diversos canales sean formales o informales los que se pueden usar en cada parte en cada tiempo en cada momento la adaptación concreta es el pragmatismo de los ideales lo que transforma una forma de ver el mundo en una forma de compromiso con la gente con la patria porque la patria no es algo etéreo la patria es mi gente esa gente que estaba en los bachoques en la segunda república esa gente que estaba comprometida a la hora de hacer campañas electorales por más que no fueran plenamente democráticas desde una óptica actual pero si lo eran visto en retrospectiva desde el momento en el que se celebraban aquellas elecciones respecto a la que se hacían décadas antes con lo cual hay que ponerse en el momento y establecer el valor del compromiso de la gente que después de la caída de Bilbao siguió aún teniendo dificultades crecientes con una dictadura y una opresión seguir en la esclandestinidad teniendo un compromiso real con esos ideales y con esa forma de aproximarse al mundo sea bajo la bota de la dictadura totalitaria del franquismo en la plena segunda guerra mundial o la posibilidad de que España pudiera incluso haber accedido a ser formalmente parte de la guerra o cosa que hizo de manera informal incluso en aquellos momentos en los que se celebraban incluso en el teatro Arriaga homenajes a los nazis porque se veía que en ese año 1941 podían ganar la guerra y ser los nuevos amos de Europa Mayfeder el nuevo líder del mundo el periclitado y amorosamente designado por las divinidades nuevo líder no guía del mundo y luego cayó y tuvieron que recomponerse y claro luego la real política hizo su juego porque claro por el otro lado también tenemos el asunto aquel no menor que en la república en el exilio como resulta de lo que vivió el espacio republicano en Madrid Barcelona Malencia donde estuvo metido el gobierno republicano antes de marcharse al exilio en abril del 39 definitivamente era una jaula de grillos con lo cual las potencias a partir del 45 vieron si quitamos a Franco y su miriada de apoyos porque no se omita a Franco al fascismo español que es lo que le va a sustituir una jaula de grillos que puede acabar siendo comunismo la unión soviética en Europa occidental muchas cosas que se llegaron a decir y claro si toda la oposición al franquismo hubiera tenido la lealtad y el compromiso del partido nacionalista vasco entonces el franquismo hubiera durado dos meses después del final de la segunda guerra mundial pero como aquello era una jaula de leyes pues al final la real política se acabó imponiendo pero eso no significa que el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco no siguieran manteniendo lealtad y compromiso con los valores eurooccidentales siendo pioneros en la construcción europea en los años 40 y 50 cosa que es muy interesante se remarca también con el libro de Francisco Javier de la NAMRO de 1956 la causa del pueblo vasco y la participación a través de los representantes vascos en el congreso de la AIA del 48 en la fundación de los nuevos equipos internacionales de 1951 en la conformación de la propia Unión Europea las delegaciones en la organización de las delegaciones unidas a través del señor Jesús de la Líndez que a la vez era representante en Nueva York ante los Estados Unidos hay una plía de actividades internacionales del gobierno vasco y no solamente a través del cauce diplomático sino también a través del servicio de información por lo tanto como digo es una absoluta necesidad recuperar todos aquellos elementos y por eso en libros como este es absolutamente recomendable nuestro hombre Bilbao los nacionalistas vascos que espiaron para los aliados en la segunda mundial y en los comienzos de la guerra fría 1939 1960 un libro recomendable una historia recomendable unas personas mujeres y hombres de los que y sentirnos orgullosos espero que dignos herederos en la actualidad y siempre con la aplicación distinta en épocas diferentes pero siempre iguales en principios y en lealtad a la patria vasca que no es otra cosa que la ciudadanía la gente la buena gente que vive y trabaja en el país vasco y si más es que ricasco agurrobat beti gelpien gracias a la patria